Frank, te doy la bienvenida nuevamente aquí a nuestra hora con Leti. Gracias. Oye, después de ver el programa de Cactus Aro con mi querida Jenny Díaz, pues es excelente verte aquí nuevamente en los estudios. Gracias. Bueno, y sabemos que tú y yo hacemos un excelente trabajo allá haciendo videos en vivo en Facebook y bueno, nuestros TikToks también, ¿verdad? Sí, nos disfrutamos. Lo disfrutamos. Oye, Frank, ¿cuál es la garantía de cambio de siete días en Cactus Aro para todos y todos los días? Pues si por una razón compras un auto y en siete días no estás satisfecho o necesitas algo diferente, lo puedes intercambiar por otro carro que tenemos. Si tenemos 200 carros en el lote, hay muchos que escoger. Y veo que Cactus Aro pues también tienen una garantía que es el precio de 30 días. Dime un poquito sobre esto. Si hay un vehículo por otro lado en 30 días, por un poquito menos, se lo igualamos al carro que compraron. Y también, pues, uno tiene más confianza de ir a Cactus Aro por esta ayuda que nos dan en cuestión de, ok, también lo de los siete días, que si no me gusta mi carro, yo me lo traje a casa, pero mi esposo me dice, ¿sabes qué? Este carro no es para la familia. Vete, es deportivo y vete y me cambias a uno para familiar, ¿verdad? Así es. Entonces, ustedes dan siete días para que regrese uno y cambie a otro carro. Ajá, no hay problema. No hay preguntas. Usted nomás traiganlo. ¡Wow! Eso me gusta. También tienen algunas ofertas que les podemos ofrecer a nuestra audiencia de Azteca y de nuestra Hora con Lety. Sí, este mes si vienen y mencionan nuestra Hora con Lety, le damos por calar un carro una tarjeta de 20 dólares. Si compra el carro, agarra una tarjeta de 50 dólares y tenemos dos carros, un Toyota 2005 en $289 al mes y un 2013 Mercedes a $299 al mes. ¡Wow! Pues vamos a mostrar esos carros, esos carros ahorita en pantalla para que se enamoren y vengan y vayan allí a Cactus Aro, que ¿dónde es la dirección de Cactus Aro? 1-6-0-2 West Prince Road, cerquita de, atrás de la Floyd Wells High School, estamos ubicados ahí para sus gustos. Es fácil porque bajas del, 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 del freeway de Lighten y ahí está cerca el Cactus Aro. Estamos aquí. Gracias.